Juanlu Jiménez estuvo a punto de vencer al madrileño José Lamáquina Rodríguez, cuatro veces campeón de España y ocho veces campeón de la Superliga Madrileña, entre otros títulos obtenidos, distribuidos en diez grupos de cuatro jugadores cada uno de distintos clubes nacionales como Madrid, Alcalá, Móstoles, Azuqueca, Denares, Tenerife, San Roque, entre otros Cádiz, Cáceres y La Solana, así como algunos jugadores que se inscribieron en la cita como particulares. En la fase de grupos, disputada en la tarde del sábado, día 14, reseñar una única sorpresa al caer el grupo más fuerte de todos, Pablo Casas, de campamento, San Roque, actual semifinalista del pasado Campeonato de España, en el que sus tres empates cosechados ante sus rivales no le sirvieron para pasar a las rondas eliminatorias. En la fase de eliminatorias directas, disputada en la jornada matinal del domingo, día 15, prácticamente todos los que partían como favoritos pasaban a la ronda directa de octavos y en los enfrentamientos de la previa de octavos de final, disputada por otros 16 clasificados, destacamos la victoria de Jesús Delgado del club La Solana, que tras empatar a un gol ante el madrileño Álvaro Asenjo, en la tanda de penaltis, vencía finalmente 6-5. El semifinal es nivel superior entre los cuatro participantes, por un lado el vigente campeón de España el año pasado y el actual campeón del pasado Open de La Solana, el sanroqueño Juanlu Jiménez Jr., ganaba por 5-2 a Roberto Plaza. Luego, ya en la semifinal, Juanlu caía ante el madrileño José Lamáquina Rodríguez.